La guerra contra el pueblo La guerra contra el pueblo La guerra contra el pueblo Nosotros calculamos que esta gente le robó al país 11 millones de dólares con esa estafa Porque se trajeron los containers vacíos o llenos de basura o llenos de alambrones Bueno, inmediatamente ordené la captura del dueño de esa empresa Ya está preso, ya está detenido Y vamos a actuar con fuerza porque es una estafa de la burguesía Estafa parasitaria